El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda se contagió del ambiente carnavalero que se vive por la fiesta mayor. Es por ello que la Asociación de Empleados Municipales, con el propósito de retomar y rescatar las tradiciones y costumbres del mejor carnaval del Ecuador, ha organizado para este año la elección de la Reina Itaita Carnaval Municipal 2019. Las direcciones y dependencias municipales, con el mejor ánimo del mundo, han empezado a inscribir a sus candidatos para participar en este evento cultural. A la guarandeña bonita se le besen la boquita. Buenos días, querido Guaranda de la Familia Municipal. Mi nombre es Marcisa de las Mercedes de Ulloa Mirada y tengo el orgullo de representar a la dirección administrativa. Como director administrativo, y a nombre de todos quienes conformamos esta área, quiero presentar e indicarles esta mañana que nosotros estamos con candidatos propios y que hoy vamos a inscribir como Taita Carnaval, como candidatos a Taita Carnaval, a nuestro gran amigo, a esa persona emprendedora, entusiasta, alegre, carnavalero, como es el ingeniero Iván Mora. ¡Giza Ulloa! Al momento, las direcciones de talento humano y administrativo, con las nutridas delegaciones y sus acompañantes al ritmo de la banda municipal, han llegado a la Casa del Pueblo para lograr su firme propósito de participar con personas de buen gusto y buena voluntad, como así lo dice la Copla Popular. Con cámaras de Alex Fernando Vega, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.